En 2018 se hizo viral las imágenes de un profesor de la unidad educativa Toribio Claure del municipio de Tiquipaya golpeando a un estudiante. Sin embargo, este caso y otros cinco denunciados ante la Defensoría del Pueblo no llegaron a una sanción efectiva debido a la falta de supervisión y burocracia en la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba. A la Dirección Departamental de Educación estamos exigiendo que exista una supervisión tal cual se ha comprometido nuestro Director Departamental de Educación de C. Ovilia para que el acompañamiento no solamente sea disciplinario sino jurisdiccional en temas gravosos. Es importante que hasta en temas de agresión sexual prosperen las destituciones contra profesores. Lamentablemente no hemos tenido situaciones que puedan servir como buen ejemplo. Al contrario, existen malos ejemplos de trámites disciplinarios y como tal debe existir un ajuste en los tribunales disciplinarios que no permiten que avance las denuncias en contra de profesores. De igual forma, Cochabamba señaló que es necesario normativas municipales que trabajen de manera más efectiva la lucha contra la violencia escolar no solamente entre pares sino también de profesores a alumnos. Estamos exhortando a las autoridades municipales para que las defensorías de la niñez jueguen un rol protagónico no permitan estas interrupciones, no permitan estas tramitaciones demoradas y no permitan que los ciudadanos, en este caso los estudiantes no tengan su garantía real de lo que va a ser una educación sin violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!